Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver como dice aquí la hoja perdón, me faltó prender otra luz con razón vi un poquito oscuro como dice aquí la hoja amigos, estos son los ejercicios para batería parte 12, fase 6, y estas son las notas que usamos en mi técnica, técnica Robin que son iguales a las notas negras de un tiempo, y recuerden que esta fase 12 ya la hemos visto en fase 5, 4, 3, 2 y 1 por eso eso va a ayudar, es importante que si se les dificulta esta fase, esta parte pues 12 en fase 6 si se les dificulta, a lo mejor es que no han hecho las fases 5, 4, 3, 2 y 1 o ya no las han vuelto a practicar ahí está toda la hoja para que quienes quieran hagan una captura total de la pantalla y puedan ver los 8 ejercicios posteriormente en sus tablets, pantallas o celulares y también un acercamiento individual a cada ejercicio ahí está el ejercicio 1 ejercicio 2 ya no los explico porque como les dije ya los hemos visto en fase 5, 4, 3 y 2 y 1 entonces ya debemos de estar familiarizados con estos movimientos con estas notas, ejercicio 3 para que ahora en esta fase 6 no nos cueste mucho trabajo y se puedan basar de oído a las formas de bombo y tarola para que ya nada más ahora hagamos el cambio a estos contratiempos ejercicio 5 ejercicio 6 ejercicio 7 en todos los tiempos va esa figura ejercicio 8 en todos los tiempos menos en el primero ok vamos a ver entonces como serían en la práctica mis amigos ok recuerden que estos contratiempos que van 4 contratiempos por cada tiempo no deben descomponerse ni frenarse ni acelerarse o sea deben ir tal y como comenzamos así es obligado continuar ok mis amigos y a pesar de las notas que vamos a dar ahí recuerden que esas tarolas son tan rápidas son fusas que que lo ideal es darlas de rebote y este el bombo con técnica de velocidad cuando le toca bombo desde el ejercicio 3 para poder lograr esa velocidad a pesar de que hagamos despacio estos ejercicios vale amigos vamos al ejercicio 1 sería obviamente despacio sería ahí se me frenó el contratiempo al llegar a lo difícil puede pasar eso que se nos detengamos entonces ahí ya no está bien el ejercicio o sea estos deben de seguir a pesar de que lleguemos a la sección difícil de cada ejercicio nuevamente y más despacio recuerden que de esas dos tarolas rapidísimas la segunda y más o menos ahí se ve en la escritura debe sonar en medio de dos de los contratiempos que vamos dando o sea o más despacio o sea no va esa segunda tarola en un contratiempo sino que en medio de dos nuevamente y más despacio a ver otra vez ahí estuvo bien ejercicio 1 ahora en el 2 nos va a servir porque es más repetitivo eso mismo para acabarlo de perfeccionar entonces lo lo que indica que todo está bien ahí es que el contratiempo no se detiene sigue parejito ok ese fue el 2 otro poquito el 2 ok ahí estuvo el 2 ahora el 3 ya es va a tocar en bombo tiempo 3 de bombo y va a requerir la técnica de velocidad en el bombo les recomiendo vean mi video técnica de rebote en el técnica robin y técnica de velocidad en el bombo técnica robin si todavía no dominan esta técnica de velocidad en el bombo que va a ser necesaria para el ejercicio 3 al que vamos ahorita sería más o menos ahí estuvo bien el 3 vámonos al 4 donde es lo mismo que el 3 pero más repetitivo y ahí nos damos chance de perfeccionarlo empieza con silencio y luego luego esos dos bombos rapidísimos ahí ese comienzo está un poquito difícil a ver sería hoy sería no otra vez oops bueno lo corregí pero al principio un poquito me falló a ver otra vez es bueno también saber empezar correctamente los ejercicios ejercicio 4 nuevamente otra vez otra vez más o menos estuvo bien pero lo voy a empezar otra vez a ver bien ahí me falló al final pero los demás estuvieron bien una vez más este 4 que por el empiezo en silencio es un poquito difícil ahí estuvo bien el 4 vámonos al 5 donde ya va combinado y eso lo hace más difícil sería cuidado ya son más difíciles estos esa técnica de velocidad en el bombo otra vez estuvo bien este tramito este último tramito como andamos de pila como que se quiere bajar pero ahí vamos estuvo bien ese 5 este vámonos al 6 ups ups este 6 da más cañón levemente a ver ahí estuvo el 6 uy están cañoncitos y cansa se cansa se cansa la pierna entonces hay que tomar sus descansos para que no nos vayan a veces quiere dar un calambre entonces ok vámonos al 7 donde ya es en todos los tiempos esa figurita difícil sería el 7 ahí estuvo medio me falló al principio pero lo fui corrigiendo conforme avance vamos al 8 porque se me está acabando la pila ok de la batería de la cámara ok 8 y último que es lo mismo que el 7 solo que al final va una tarola completa y eso rompe la secuencia y lo hace ligeramente más difícil sería no se me detuvo el avance de los contratiempos otra vez la 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 ahí estuvo el 8, muy bien no falló ok amigos, bueno pues si estos ejercicios fueron de su agrado y utilidad espero me puedan compensar con sus likes mis amigos, ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal, bienvenidos sean también, recuerden que a todos mis suscriptores los considero como mis amigos aquí en YouTube y me da mucho gusto tener ya a más de 29 mil amigos aquí en mi canal y esa cuenta va crechendo cuídense mucho mis amigos y nos vemos en el siguiente video, hasta la vista bye 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 bye